El año 2010 es para nuestra comuna un nuevo periodo de ejecución de proyectos de infraestructura de gran envergadura y ayuda social para la comunidad, beneficiando a pobladores de diversos sectores. La señalética construida con un modelo acorde a la ordenanza municipal, en el que se destaca la ruralidad y la tradición maderera, sorprende gratamente a quienes visitan la comuna durante el año. ¿Se han construido estas veredas de aquí? No, buenísimo, porque esto es algo que le ayuda especialmente a la villa acá, que es lo que más pedíamos cuando esto se construyó, porque se haga esa vereda, porque por la seguridad, porque la mayoría aquí camina, entonces la seguridad que hay con la vereda y todo, no, está espectacular. Muy bueno. Las localidades de Nontoilá, Yifen y por supuesto Futrono, fueron de los más beneficiados durante este año en proyectos de pavimentación. Bien, estamos en esta nuestra calle, la calle tal vez con el tiempo una de las calles más hermosas de nuestro poblado. Estamos muy contentos, porque gracias a esta pavimentación que se está efectuando, ya nuestros niños no van a llegar con los pies mojados, la gente va a transitar con mayor alegría, por qué no decirlo, hacia sus hogares. Las veredas que se están haciendo son de excelente calidad también. Hay playas de estacionamiento aquí frente a nuestro colegio. Eso todo va a hacer de que la vida sea mucho más grata, y el ambiente y el lugar se va a hacer más bonito. Muy buena, bueno el trabajo. Me pareció correcto para la gente aquí, porque generalmente aquí esto todo se inunda en el invierno. Es muy bueno el trabajo. Estoy muy conforme, sí, esto se esperaba de mucho tiempo, se esperaba, me estoy quitando un poco, se esperaba que hicieran algo aquí, porque generalmente aquí, por ejemplo, el ripio de este camino está ya con mucha tierra. Entonces ya se hacía mucho barro, entonces era de esperarse ya una solución así. Durante el 2010 se continuó con trabajos que llevan siete años desarrollándose en la comuna y que basado en la pavimentación busca mejorar la calidad de vida de los futroninos. Seguir generando espacios amplios y adecuados para la actividad física también fue uno de los intereses para el año 2010 del municipio. Es muy bonito porque cuando pasaba, ahora es que pusieron la malla, porque la pelota no pasa para ella y ahora es que pusieron todo esto, la pelota antes la pasaba toda para ella y estas líneas no se podían ver porque una no podía jugar porque estas líneas no se veían. Antes no había esas rejas de ahí y ahora las construyeron porque la pelota antes pasaba y a veces se les reventaba las pelotas y también las malla porque antes pasaba para allá y había que ir a buscarlas y ahora no. Mi nombre es Cristóbal Alexander Silva González, está muy buena la cancha, aquí lo pudimos divertir todo y aquí lo vamos a hacer un buen rato. La posibilidad de poder, a través de un curso fril, de poder arreglar o reparar la cancha ha sido importante para el desarrollo del deporte en nuestra comuna y fundamentalmente porque nos ha permitido, a través de poder tener una cancha de tenis con sus demarcaciones, como se puede ver acá, la posibilidad de diversificar esta oferta deportiva que nosotros ya la hemos venido incorporando a la política del municipio en el sistema deportivo de la comuna a través de dos años y este va a ser el tercer año. Así que para nosotros feliz de poder tener un espacio habilitado donde los niños, los jóvenes y en general la comunidad puedan venir a desarrollar esta hermosa disciplina con el tenis. Además, por supuesto, del voleibol y el babyfútbol, sin olvidar a los menores, se reparó también el piso del patio tostado del Jardín Infantino Frillitos del sector Los Cestaños. Ahora no quedamos mucho porque estamos lentecitos. Me gusta mucho la cerámica. Como todos los años, el 2010 fue de gran actividad para el Departamento de Obras Municipales que, entre otras muchas funciones, debió trabajar en el recargue de calles y caminos en diversos sectores de la comuna, además de habilitar playas, instalar contenedores, mantener calles, construir paraderos provisorios, entre tantas otras obras en ayuda de la población. Pero sin lugar a dudas, entre las obras del año 2010, la pavimentación de la ruta que une Gifén con el Quilgue y la calle Juan Luis San Fuentes, calle de acceso al futuro borde costero, son de mayores impactos por el alto número de beneficiados y por el incremento del potencial turístico de la comuna. Gracias por ver el video.